¿Qué es la narrativa capitalista? Bueno, entonces, apuntes para una comprensión de la narrativa capitalista. En el lenguaje se juega algo más que la elaboración de significados. Es en él donde el mundo se conforma, cobra sentido y se concretiza cuando una subjetividad social lo materializa como un proyecto político. La relación entre lenguaje y existencia humana es tan estrecha que es en el ámbito de esta relación que las diversas comprensiones de la sociedad van cobrando forma. Como interpelación disruptiva, el lenguaje es histórico porque es en el campo de lo histórico donde la existencia social e individual propiamente se hace subjetiva. El capitalismo es un proyecto político que como cualquier proyecto genera sus propios significados y articula un discurso de sentido que otorga legitimidad a las estructuras sociales que de él emana. Como todo proyecto político, se apoya en una específica forma de subjetividad que se constituye como clase. En el discurso marxista, que es un discurso contra hegemónico al capitalismo, la clase social aparece como un grupo con ciertos intereses políticos, económicos y culturales, cuya pretensión es hacer valer como universales. Las clases sociales se han definido tradicionalmente por el lugar que ocupan en las relaciones de producción, sea como propietarios de los medios de producción y distribución o como parte del proceso productivo en su calidad de fuerza de trabajo. Hay que pensar el concepto de clase social en su dimensión semiótica en relación con la producción de la semiósis. Para entender esta relación intrínseca entre lenguaje y programa político y configuración de una específica subjetividad, que a su vez nos orienta en una comprensión más profunda desde el campo de la semiósis sobre el capitalismo, es necesario elucidar las relaciones entre estos distintos niveles y su articulación en una formación social concreta. El capitalismo es definido por Bolívar Echeverría como, cito, una forma o modo de reproducción de la vida económica del ser humano, una manera de llevar a cabo aquel conjunto de las actividades que está dedicada directa y preferentemente a la producción y circulación de consumo de los bienes producidos. Cierro cita. El capitalismo es, por consiguiente, un discurso significante cuyo contenido es la producción y circulación de bienes y su referente de sentido o forma es la reproducción del capital. La clase que da legitimidad a este discurso es un tipo de subjetividad que ve en el valor o la realización del valor la forma verdadera de realización del sujeto. En cambio, la clase antagónica a la clase capitalista debería de ser, por consiguiente, contraria a la realización del valor por el valor mismo. Sin embargo, algo que ha escapado al análisis de la categoría de clase social y que ha conducido a errores metodológicos y políticos es el no considerar la protoforma de sentido que comparten ambas clases, junto con las restantes clases intermedias que conviven y perviven bajo el capitalismo. Como bien supo considerar Bolívar Echeverría, el proyecto moderno tiene como esencia una forma ideal de totalización de la vida humana. Esta forma ideal es diferente desde su configuración histórica efectiva en donde los diversos proyectos que conviven dentro de ella y surgen precisamente por esta forma ideal intentan conducir, de acuerdo con su propio sentido de lo político, este proyecto de gran entregadura. Cito a Bolívar. La modernidad deja de ser una realidad del orden ideal e impreciso, se presenta de manera plural en una serie de proyectos e intentos históricos de actualización que, al sucederse unos a otros, o al coexistir unos con otros en conflicto por el predominio, dotan a su existencia concreta de formas particulares sumamente variadas. Cierro cita. Fue la civilización occidental y europea, en palabras de Bolívar Echeverría, quien supo reconocer que habría que conformar para sí misma y el resto del mundo un proyecto radicalmente diferente que asumiera y orientara el vasto desarrollo instrumental que se había producido en su seno y permitiría, por primera vez en la historia humana, acabar con la escasez originaria tras siglos de lucha incesante con la naturaleza. Pero si bien la forma ideal contenía una promesa de liberación, la concreción histórica de una de sus figuras, la capitalista, se reapropió de esta sustancia para reconducirla no como liberación del ser humano respecto a la escasez natural, sino como liberación del valor y del capital. Al mismo tiempo, la configuración histórica del capitalismo también se ha diversificado ahí donde ha conseguido asentarse y desarrollarse, potenciando variaciones de sí mismo, donde lo moderno, lo local o tradicional y el modo de producción capitalista conjuntan variopinta síntesis de formaciones sociales. En ese sentido, podemos considerar esquemáticamente que el capitalismo es una de las tantas configuraciones históricas que pudo desenvolverse o tener capacidad de dirigirse como proyecto político sobre el suelo sustancial de la modernidad y que, al reconducir ésta y apropiarse de las fuerzas revolucionarias que traía consigo, ha dotado de un código de metasignificación a las concreciones históricas del capitalismo mismo. La modernidad, como ideal de un proyecto civilizatorio, es protosustancial al capitalismo, surge y se conforma con diversos proyectos teóricos y prácticos que fueron apareciendo desde el siglo XVI cuando comienza el declive y eclosión del sistema medieval. Sus enunciados, como forma de totalización civilizatoria, son por ende anteriores al discurso capitalista y se encuentran por ello en calidad de un ideal que no se ha completado y que aparece una y otra vez como sombra o fantasma de la totalidad capitalista. Es conocido el inicio del manifiesto comunista que afirma tajantemente un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. El comunismo se contrapone al capitalismo como otro de los proyectos modernos o de las subjetividades modernas que intenta liberar la forma ideal de la modernidad de la configuración histórica capitalista. Es acertada la forma en que Marx y Engels describen la situación del movimiento comunista del siglo XIX respecto a las fuerzas capitalistas como un fantasma, porque el comunismo sería el contenido reprimido de la modernidad, contenido que no ha cobrado realidad, no ha encarnado, pero continúa una y otra vez apareciendo en cada momento en que el capitalismo logra acelerar las fuerzas productivas. Su realidad fantasmal es la de cuestionar el capitalismo en el mismo suelo de la modernidad en general y en cada una de las concreciones históricas del mismo. El lenguaje del capital funciona sobre la base del discurso de metasignificación de la modernidad, comparte por ello con el comunismo los mismos códigos de sentido. La diferencia es una diferencia política. En la forma de configurar una forma de socialidad, el comunismo aspira a la sociedad de los individuos libres respecto a la escasez natural, el capitalismo solo a la sociedad económica o a los productores privados que mantienen la escasez en función de alimentar el valor. En el comunismo se trataría de posicionar sujetos que interpelan, que dialogan consigo mismos y la naturaleza. El capitalismo somete el lenguaje al proceso económico de las cifras y las estadísticas, de la eficacia y los beneficios. Las mercancías no dialogan ni expresan nada, pero se vuelven los sujetos reales portadores de mensajes. El fetichismo de las mercancías invierte la relación básica del lenguaje y la comunicación. El sujeto humano inmudece o se le acalla y se deja que la mercancía hable. En el capitalismo, la relación política básica es la de la publicidad como lenguaje formalizado de las mercancías que hablan. La modernidad, este proyecto histórico que revoluciona el curso de las sociedades humanas, se totaliza en una de sus versiones, la capitalista, y este hecho crea una identidad falsificada que establece una relación natural y necesaria entre el orden del capital y el modo de ser moderno. Para la modernidad capitalista, no puede haber otro tipo de modernidad más que la que ella misma define sobre la base del progresismo económico y la valorización del capital. La posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el dominio de la naturaleza y la libertad humana, entre la satisfacción y el esfuerzo, queda soterrada por la satisfacción perenne de la valorización y el sometimiento de los seres humanos a una necesidad artificial. En ese sentido, el dominio de la modernidad capitalista tenderá a resolverse como dominio técnico y semántico, como productividad significada del capital y como discurso envolvente que niega lo otro, la naturaleza y la vida humana, para rebajarlo en su esencia. De ahí en menoscabo a las otras identidades de lo moderno que son sojuzgadas en el aspecto de lo negativo, de lo otro deficiente o incompleto. La modernidad capitalista se asegura, pues, su dominio estableciendo una narración que define lo antimoderno como lo opuesto a las características de este progresismo económico y técnico que no tiene otro fin que insuflar la ganancia. El casamiento ideológico entre lo moderno y el capitalismo y el empoderamiento de la clase burguesa respecto a las posibilidades encitas en esta nueva determinación histórica establece una configuración de la modernidad, la modernidad capitalista, que no permite liberar el progreso material de la forma natural de la reproducción social, sujetándola a la lógica del capital y enfrentándola directamente contra ella. Las condiciones de existencia modernas, que son el resultado del esfuerzo doloroso de las diferentes generaciones, son apropiadas por una sola identidad subjetiva, sometiendo a las otras y traicionando así el aspecto liberador del proyecto moderno. El código de neta significación de la modernidad capitalista cobra más relevancia porque el ideal moderno tiene un alcance global. Las distintas narrativas culturales tienen a ser subsumidas o interpretadas por ese código de sentido global que las desarma de su fuerza semiótica. Tenemos entonces que entender la modernidad bajo dos aspectos. En primer lugar, como suma y resultado de la interacción entre las relaciones sociales y las fuerzas productivas. En segundo término, como compresión específica a partir del posicionamiento y dirección de alguna de las objetividades que aparecen junto a ella. En este caso, la modernidad capitalista. En el plano semiótico, la modernidad corresponde a la sustancia de contenido como soporte de una nueva forma de expresión. Esta nueva forma de expresión, una vez que se apropia de la sustancia de contenido, pasa a constituirse en la sustancia de expresión de todo posible mensaje dentro del código de metasignificación que se produce. El contenido, el proceso semiótico y el histórico en la constitución de la moneda van conjuntamente en una unidad indisoluble. Como ya señalamos, la sustancia general tanto del proceso semiótico como del histórico es la forma natural de la reproducción social. Esa relación incesante entre el sujeto humano y la naturaleza. Los cambios y desarrollos en la manera en que el hombre se apropia y consume a la naturaleza junto con las relaciones que establece en la distribución de los bienes arrancados a aquella abren el abanico de posibilidades de las condiciones de existencia, condiciones que se traducen en un contenido semiótico. ¿Qué define el sentido de la modernidad? El enfrentamiento de las distintas subjetividades por hacerse del control de estas nuevas posibilidades abiertas se resuelven dentro de una de ellas que logra abandirlas y dotarlas de su propia sustancia de expresión. Se concretiza entonces un campo cultural como género de sentido ligado a la diferencia específica que sería la modernidad capitalista. La relación que se establece entre la modernidad y el capitalismo no es entonces esencial. Como sistema económico, el capitalismo es un producto de este proyecto civilizatorio pero logra someter por encima de él para imponerle un sesgo y reconducir su totalización. El capitalismo es una realidad típicamente moderna no puede surgir ni desarrollarse más que en ella pero al mismo tiempo se empeña en delimitar los modos de existencia de los individuos totalizando la producción al ciclo de la acumulación del capital y la dignificación. La universalidad de la emancipación propuesta por la modernidad debido al cúmulo de las fuerzas productivas generadas a lo largo de la historia se pervierte en un universalismo económico en donde la productividad sin freno y el derroche de recursos en detrimento de la vida humana y la naturaleza invierte la relación liberadora por una realidad enajenada. Si la modernidad posibilita liberar a la especie humana de la necesidad el capitalismo ha ahogado esta promesa para emancipar sólo el lucro económico. Por ello, la narrativa capitalista puede entenderse como una caja de resonancia que naturaliza el orden existente y produce, sin poder lograrlo del todo un discurso de sentido totalitario que hace de los contradiscursos anticapitalistas un lenguaje incoherente y sin sentido de acuerdo a la lógica del capital. En el fetichismo de las mercancías que no es otra cosa que la enajenación vista desde el entramado de la economía capitalista las cosas son dotadas de cualidades suprasensibles porque los sujetos productores se encuentran en una relación de enajenación respecto a los productos de su trabajo como productores privados que se desprenden de sus productos en el proceso de trabajo y vuelven a encontrarlos en el intercambio la objetividad de las cosas resulta enigmática. Las relaciones sociales se establecen como relaciones entre cosas no como relaciones entre personas de ahí que el lenguaje no haga otra cosa más que expresar este estado de relaciones y su repetición constante en el flujo del intercambio de las mercancías. En estas condiciones el lenguaje se vuelve a una tarea de desentrañamiento y desajenación respecto a su esencia y contenidos pero volver al lenguaje de un lenguaje que muestre el oculto de la enajenación solo es posible como inversión real práctica aunque su esclarecimiento teórico sea importante. El lenguaje enajenado y sus problemáticas es la expresión de un mundo donde los significados y el proceso semiótico mismo no hacen más que naturalizar esa enajenación y mantenerla como sustancial o fundamental desde el cual es posible encarar su esencia pero en cuanto que el lenguaje es la conciencia práctica los signos y los sentidos que la conciencia trata tienen realidad objetiva como forma de ser dentro de la sociedad no son pues meras palabras o términos sino que realmente expresan relaciones sociales objetivas que se afianzan todos los días y para el sujeto enajenado resulta evidente de suyo por confirmarlo en la experiencia cotidiana. El lenguaje cotidiano priva como sucede en el proceso de producción en relación a las mercancías al lenguaje de su esencia como sentido humano que expresa la subjetividad y la generalidad humanas. Por eso al nivel del lenguaje y la comunicación la incomprensibilidad o interpretación de los sentidos y significados se encuentran ya manchados por las relaciones sociales en las que son expresadas al enfrentarse en el proceso comunicativo como sujetos enajenados dentro de un conjunto de relaciones sociales enajenadas los individuos no pueden hacer otra cosa más que ver en el lenguaje una instancia de expresión subjetiva o una entidad que subsiste por sí misma y a la cual los individuos deben amoldarse. Aunque se hace uso del instrumento del lenguaje pareciera que tiene el efecto de no poder realizar lo que en su esencia debería poder hacer que es comunicar tanto subjetiva como objetivamente el comportar humano y sus necesidades. Para ejemplificar esto retomo uno de los lúcidos análisis que hace Marx de la inversión de sentido y enajenación que realiza el capitalismo al neutralizar cualquier discurso que lo increpe. Cito a Marx así pues nuestro producto recíproco es el medio la mediación el instrumento el poder reconocido que tiene la una sobre la otra nuestras necesidades recíprocas tu demanda y el equivalente de tu posición son para mí términos de significación y validez idénticas y tu demanda adquiere una efectividad y por tanto un sentido cuando estos se encuentran en referencia a mí. si tú eres simplemente un hombre y careces de este medio tu demanda es para ti un requerimiento insatisfecho y para mí una ocurrencia que no me incube. El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos en relación entre sí. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo. El primero lo usaría como petición como ruego sabría por tanto que se degrada y se sentiría avergonzado humillado el otro lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento y lo rechazaría como un desvarío. A tal punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana mientras el lenguaje enajenado de los valores posificados se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana en su autoconfianza y autorreconocimiento. Termina cita En los dos polos de esta relación comunicativa aparece la doble configuración de la enajenación para el hablante y el receptor el significado aparece como una desrealización el que demanda no logra ser convencible su exigencia pues para él el receptor el significado de su demanda no tiene consistencia con la realidad objetiva no se apega a ella no muestra el estado de cosas dado el hablante se encuentra enajenado respecto al receptor porque sus necesidades no son necesidades objetivas no se pueden satisfacer en la manera en que esas necesidades deben de ser satisfechas de acuerdo a las relaciones interpersonales del orden social vigente sus necesidades como sujeto humano no se realizan humanamente por ello su realización adopta la forma de la súplica el receptor está enajenado respecto al hablante porque las necesidades del otro solo son necesidades reales objetivas cuando representan el interés de las relaciones del conjunto es decir de la reproducción del orden social enajenado el rechazo a la demanda del otro como algo que no me incumbe capta sus necesidades como una negación de su esencia como un rechazo de quien posiblemente quiere vivir sin trabajar o comer sin producir en la forma enajenada en que la sociedad capitalista se encuentra estructurada el rechazo y la sordera al lenguaje en que la sociedad capitalista se encuentra estructurada el rechazo y la sordera al lenguaje del otro es un rechazo que se hace a quien niega someterse a las relaciones enajenadas de producción e intercambio de las mercancías la enajenación también se da subjetivamente por ambos polos el hablante se siente humillado se avergüenza de su atrevimiento de exteriorizar de exteriorizar sus demandas su necesidad real es culpa de él mismo de su poca pericia para integrarse al sistema de producción la fuerza de su expresión el lenguaje de su demanda se ve venguado por él mismo quien al mengorzarse y humillarse se comprende como un parásito inútil para el receptor subjetivamente se enajena al no reconocer humanamente en el otro la necesidad humana es simplemente su necesidad vista desde el espectro de las relaciones capitalistas los significados de las palabras del otro no tienen sentido sus expresiones van en contra de la esencia de lo humano entendiendo por esto último el despliegue de la individualidad como productor privado sus necesidades son las necesidades de su yo como sujeto privado cada cual debe satisfacerlas por sí mismo apegándose al modo en que estas son satisfechas quien niegue esta verdad objetiva va en contra de la dignidad humana y por ello no es sujeto de escucha el lenguaje enajenado muestra por tanto las condiciones de existencia de la enajenación social pero estas condiciones son mantenidas por una clase social que perpetúa las relaciones de enajenación si reproducimos los dos polos de la comunicación a las dos clases antagónicas dentro del capitalismo vemos que las demandas de la clase trabajadora no coinciden con los intereses de la clase capitalista debido al poder que tienen para mantener y seguir reproduciendo estas relaciones el uso de los significados se apega a representar objetivamente ese orden los intereses de la clase dominante en su conjunto son sólo una fracción de la sociedad humana la contradicción entre las intenciones propuestas por el código y las intenciones del sujeto que increpan son en última instancia una contradicción entre las fuerzas productivas materiales y las relaciones de producción a su vez es una contradicción entre la intención de los mensajes y significantes propuestos y el consumo que se hace de ellos en la esfera del acto comunicativo como vimos en el análisis de Marx las necesidades de un sujeto pueden chocar o contradecir el referente en que los mensajes son dotados de sentido y realidad social las necesidades de este sujeto pueden ser contrapuestas y antitéticas a las necesidades que el código dominante ha establecido dentro de sus límites salir más allá de estos límites es cuestionar el código dominante en general y resultar carente de sentido o referente en el plano social en la realidad efectiva cotidiana la emisión de mensajes más allá de los límites impuestos tiene la desventaja de ser opacados y rechazados por la misma naturaleza configuradora y autorreferente del código de metasignificación dominante existen pues remanentes de sentido ruidos que son expulsados o contenidos dentro de los límites del código de metasignificación bueno termino con esta parte gracias aplausos